Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más del Sistema de Bibliotecas. Hoy estamos con la última sesión de Te Damos una Mano. Te Damos una Mano es un proyecto de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, donde queremos que las personas que ingresan por primera vez a la universidad y o están retomando sus estudios puedan conocer más sobre las herramientas que ofrece el Sistema de Bibliotecas. Mi nombre es Rebeca Gutmann y hoy estoy súper acompañada de mis compañeras Maribel Loaiza y Angie Rivera, que van a compartir con nosotros hoy un ratito cerca de gestores de referencia. Muy buenas tardes, ¿cómo están Maribel? Hola, buenas tardes Rebe, buenas tardes Angie. Encantada de estar aquí este ratito con ustedes y compartir nuevamente un poquitito de lo que a ustedes les pueda servir como apoyo. Claro, muy buenas tardes Angie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Rebe y Maribel. Un gusto estar con ustedes este ratito de la tarde del día de hoy. Esperamos que la sesión sea de provecho. Claro, y le recordamos a las personas que están conectándose recién a nuestra transmisión que estamos hoy con la última sesión donde te damos una mano. Hoy vamos a hablar sobre gestores de referencia y es que los gestores de referencia es una herramienta como un poquito escondida o tal vez poco conocida para las personas que utilizan las herramientas del SIPTI y hoy queremos conocer, dar una pinceladita de estas herramientas y de lo importantes que son. Y quisiera abrir entonces esta sesión tal vez preguntándole a Maribel qué es un gestor de referencia o cómo podemos entender qué es un gestor de referencia. Claro, mira, te cuento. Un gestor es un programa que nos permite recopilar, nos permite almacenar y organizar las fuentes que usamos en una investigación. La idea, pues en realidad, el gestor es obtener un producto final, ¿verdad? Ese producto final es un listado con las referencias que utilizamos en nuestra investigación con el formato de citación que nosotros necesitamos. Entonces, pues en realidad los gestores son súper importantes, ¿verdad? Como decía, son un poquitito escondidos. Yo diría que la gente que los usa los llega a amar, ¿verdad? Y lo necesita y no los deja de usar por nada, ¿verdad? Pero hay otro grupo, pues que en realidad no los conocen, ¿verdad? Y son súper, súper importantes como apoyo a una investigación. Bueno, también es importante comentar a todas las personas que nos están viendo que desde el sistema de biblioteca, nosotros tenemos la opción de utilizar cuatro gestores de referencias diferentes. Cada uno de ellos tiene, pues, sus características particulares para cada tipo de investigación. Tenemos estos cuatro gestores que les indico. El primero que se llama EndNote. Tenemos otro gestor de referencias que se llama Mendeley. También tenemos otro que se llama RefWork. Y por último, tenemos Sotero. Entonces, estas son las cuatro herramientas que nosotros brindamos desde el sistema de bibliotecas y que ustedes pueden utilizar para elaborar sus trabajos de investigación. Claro, excelente. Y buenísimo poder ver que desde la página del sistema tenemos estas herramientas. Ahora, ¿cómo utilizo un gestor? ¿Cuál es la forma básica para utilizar un gestor? Tal vez si Maribel nos puede como introducir en ese tema. Claro, bueno, acá importantísimo, ¿verdad? El gestor siempre, siempre nos va a solicitar hacernos una cuenta independientemente del que utilicemos, ¿verdad? Tenemos, pues, los que Angie acaba de mencionar. Cualquiera de estos es igual. Siempre nos va a solicitar hacernos una cuenta. Ingresamos a la página del sistema. Escogemos el gestor que vamos a utilizar. Nos creamos la cuenta. Y el mismo gestor es muy importante porque él nos va a ir diciendo poco a poco cuáles son los complementos que tenemos que descargar para poder utilizarlo. Es muy importante descargarlos porque son parte como de todo, ¿verdad? Como de un todo para poder obtener un producto completo. Entonces, descargamos lo que ellos nos indican. Hacemos también una descarga de una versión de escritorio. Nosotros normalmente vamos a hacer la cuenta con la versión web, pero vamos a trabajar también con la versión de escritorio. Desde ahí es donde vamos a obtener la mayoría de estos beneficios. Y una vez que ya tenemos esto listo, ¿verdad? Podemos empezar a alimentar nuestra base de datos, nuestro gestor. Podemos hacerlo de varias maneras. Se hace de una manera manual, o sea, ingresando nosotros mismos los datos. O podemos extraer datos de bases de datos, de internet, por ejemplo, ¿verdad? Importar archivos con ya referencias completas, ¿verdad? Para luego generar nuestro producto final. Muy importante acá, lo que yo sí les recomendaría es que desde que empecemos a ingresar la información, ir haciendo carpetas para que esas carpetas ya nos quede la información ordenada, ¿verdad? Almacenada ya de una manera más cómoda, sea por el nombre del curso, por el nombre de la investigación. La idea es que una vez que tenemos la información ahí, ¿verdad? Podemos de una vez irla acomodando porque nos queda mucho más fácil. Ojalá revisar que la información esté completa, que tengamos la mayoría de datos, ¿verdad? Que sí, por ejemplo, algunos detalles simples. A veces que cuando ingresamos la información, a veces el título, por ejemplo, ingresa en mayúscula. Entonces, ir corrigiendo esos detallitos para que nuestro producto final, que es nuestro listado de referencias, nos quede como quien dice bien, bien pulido, ¿verdad? Muy completo, muy bien hecho. Algo importante de mencionar es que muchos de los gestores nos van a dar la ventaja de poder subir o guardar en la nube textos completos en PDF, que esto también nos facilita mucho como el trabajo que nosotros vamos a hacer en la investigación. Y algo muy importante es que también los gestores de referencias manejan muchísimos estilos de citación. Entonces, nosotros desde acá podemos, cuando estamos elaborando nuestro documento, nuestro trabajo, decirle al gestor o indicarle el estilo que queremos utilizar. Por ejemplo, yo ahorita necesito hacer esta investigación en APA. Entonces, él lo que va a hacer es brindarme la cita dentro del texto del documento que yo estoy redactando y al final me va también a brindar la referencia bibliográfica. Claro. Ahora, Angie, que mencionas las referencias bibliográficas y que justo es para estos gestores de referencias, ¿cuál es la ventaja de utilizar un gestor? O sea, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un gestor y hacerlo a pie, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? O hacerlo a mano. Tal vez si nos contas un poquitito de eso, Maribel. Claro. Importantísimo, ¿verdad? Lo que más nos ofrece el gestor, pues a modo casi que como el resumen de lo que venimos ahorita diciendo, ¿verdad? Es tener esa información almacenada, organizada. Muchas veces nos pasa que estamos haciendo una investigación y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Hacemos carpetas en el escritorio, hacemos carpetas en nuestra llave malla y empezamos a descargar artículos y ponerlos ahí, ¿verdad? Cuando ya vamos a organizar, no sabemos cuáles eran los artículos que ya íbamos a usar realmente, cuáles eran los que íbamos a citar, por ejemplo. A veces descargamos el artículo y no nos dimos cuenta que no teníamos la información completa para realizar la referencia y detallitos así. Entonces, el gestor lo que nos da es esa ventaja, ¿verdad? Todo nos va a quedar ahí guardado directamente en el gestor, la referencia, el documento en PDF. Hay algunos que nos permiten incluso, pues, que al PDF les podemos hacer anotaciones, trabajar con él. Entonces, todavía nos queda más claro, ¿verdad? Lo que vamos a tener guardado. Y, por supuesto, que podemos citar en muchísimos estilos de citación. O sea, los gestores de referencias cuentan con alrededor de 2.000 sistemas de citación diferentes. Dentro de ellos, por supuesto, están los que más utilizamos a nivel de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es una gran, gran ventaja. Es como tener una base de datos personalizada con todos los detalles que nosotros necesitamos. De hecho, tal vez para complementar un poquito lo que nos está indicando Maribel, para mí la principal ventaja que nos va a brindar cualquier gestor que utilicemos es que vamos a poder elaborar dentro de nuestro documento de investigación las citas y las referencias. Entonces, esto nos va a quitar, o más bien nos va a alivianar un poquito el trabajo que nosotros estamos invirtiendo en esa investigación también. Y nos va a agilizar todo este proceso porque sabemos que al utilizar un estilo, una norma de citación, pues sí hay que seguir ciertas reglas y ciertos pasos, que los paréntesis, que el punto, que la coma. Entonces, tal vez eso puede volverse un poco complicado o inclusive tedioso. Entonces, a la hora de utilizar una herramienta como estos gestores de referencias, este trabajo se vuelve de forma más sencilla. Y también, nada más, muy importante mencionarles que el gestor que ustedes vayan a utilizar, cualquiera de los cuatro que nosotros tenemos desde el sistema, sí es importante que se ajuste a sus necesidades particulares. Nada más. Ahora, ¿dónde puedo localizar? En la página web, tal vez sí nos pueden mostrar, ¿dónde puedo localizar estos gestores de referencia que ustedes nos han estado mencionando, ¿verdad? Y que son tan importantes, que son herramientas súper importantes que nos ha dado acceso a la Universidad de Costa Rica y que usted puede consultar en cualquier momento. Y además, antes de que nos muestren esta parte donde están los gestores, quisiera recordarle a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus consultas acerca de gestores de referencia. Cualquier duda que tengan, pueden hacerla a través de los comentarios aquí en el en vivo o por mensajes a nuestras redes sociales o nuestros correos electrónicos, chat en línea, etcétera. Tienen todos esos accesos para hacer sus consultas. Entonces, tal vez si Angie nos indica ahí en la página web, ¿en dónde podamos encontrar los gestores de referencia, Angie? Sí, bueno, primero siempre es importante que ustedes van a tener acceso, como ya lo indicamos, desde el sistema de bibliotecas. Entonces, desde ahí vamos a desplazarnos al menú principal, específicamente en el enlace que se llama herramientas. Desde herramientas tenemos uno propio que se llama referencias bibliográficas. Entonces, desde ese enlace de referencias bibliográficas, tenemos acceso a estos cuatro gestores que ya les hemos venido mencionando. Entonces, ahí ustedes pueden seleccionar el gestor que vayan a utilizar, el que se adecue más a sus necesidades y ya posteriormente lo que queda como primer paso para empezar a utilizarlo es crearse una cuenta. Claro. Ahora, yo puedo, por ejemplo, si necesito, digamos que ya escogí cuál es el gestor o tal vez no sé cuál es el gestor que mejor se acomoda a mis necesidades y todavía tengo dudas acerca de cómo utilizarlo, porque lo que les recomendamos, claro, es que entren a ver las herramientas, o sea, como a visualizarlas y ver qué les puede funcionar y qué les puede servir. Pero si yo necesito ayuda para este tipo de, digamos, de información o saber bien cómo utilizarlo o cuál se adapta mejor, ¿hay algún tipo de charla o de, digamos, de sesión especial acerca de gestores de referencia, Maribel? Y tenemos muchísimos medios de comunicación por los cuales pueden hacer consulta, ¿verdad? O pueden solicitar la capacitación. Tenemos, por ejemplo, enlace a nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram, por cualquiera de estas dos, igual pueden solicitar, sean las capacitaciones o se haya consultas específicas, ¿verdad? O sea, puede ser que haya alguien que ya hizo su cuenta, que ya la ha usado, pero tiene alguna duda específica de algún gestor, ¿verdad? Puede hacerlo por esos medios. Puede también ingresar al chat de la biblioteca. Ahí también los compañeros en todo momento, pues, los van a ayudar, como les digo, sea para una consulta rápida o sea porque si solicitan una capacitación, pues, pasarnos los datos para ponernos de acuerdo. Y la otra manera también es desde el enlace de referencia virtual, donde tenemos una serie de formularios, ¿verdad? Que en algún momento ya los hemos visto todos, pero en este momento les recuerdo, el de capacitación en el uso de bases de datos y otros servicios. Es desde ahí donde van a solicitar la capacitación de los gestores, llenan todos los datos y en la parte de observaciones, pues, ingresan ahí que lo que ocupan es capacitación sobre algún gestor, como decías ahorita, sea que la persona ya tiene el gestor que ya escogió o sea que la persona lo que quiere es es como hablar un poquitito y decidir ahí junto con nosotros cuál le funciona más, ¿verdad? Cualquiera de las dos maneras, lo puede hacer de manera individual, lo puede hacer de manera grupal, ¿verdad? El grupo de tesis, el grupo de tesina, ahora tal vez quieran la capacitación para todos. Algo de lo que yo te iba a consultar, digamos, si algún profesor quiere una charla para su grupo, también la puede solicitar a través de este formulario de capacitaciones. Exacto, exacto. Lo puede hacer desde acá, ya ahí nosotros nos ponemos en ese caso de acuerdo con el docente, para el día, la hora, cuántas personas y el docente, pues, normalmente es el que escoge un sistema de citación, el sistema del gestor, perdón. Y si la persona es individual, pues, igual nos dice ya que es lo que requiere, nosotros igual nos ponemos de acuerdo con ella y todas se dan en este momento por la plataforma de Zoom, pero ahí nosotros nos ponemos de acuerdo para el momento que lo requieran, ¿verdad? Lo importante es que, perdón, lo importante es que sepan que hay muchos medios, ¿verdad?, para solicitarlas. Claro, claro. Hay una consulta que siempre pasa, ¿verdad?, y es que si estos gestores de referencia tienen algún acceso restringido, o sea, si hay que identificarse con la clave o correo electrónico de la Universidad de Costa Rica y si son de acceso abierto como para que otras personas fuera de la universidad puedan accesar, tal vez si Angie nos ayuda ahí con esa consulta. Sí, bueno, Rebe, en este momento uno de los gestores que nosotros tenemos desde la barra de herramientas es Sotero. Sotero funciona con software libre, entonces cualquier persona, aunque no tenga una relación directa con la universidad, puede utilizarlo. Con eso no hay ningún problema. Los otros tres gestores que nosotros brindamos, que ahí también vienen, que son en Node, Mendeley y Red Word, si son ya suscritos por la universidad, entonces para utilizarlos sí tenemos que tener alguna relación o ser estudiantes, estar matriculados, o ser un docente, o ser un administrativo. Siempre para utilizarlos como primera recomendación es ingresar primero a la página del sistema y desde la página del SIPDI, ahí sí, entrar directamente al gestor que vamos a utilizar y ya luego hacernos la cuenta o loguearnos. No hay restricción, pueden utilizar una cuenta personal. Sin embargo, como un consejo, yo sí les recomiendo que para crearse la cuenta utilicen la cuenta de correo institucional, en este caso, el correo UCF. Es muchísimo mejor, van a tener más beneficios y en este caso, también es un recurso que la universidad nos brinda y es importante que también lo aprovechemos al máximo. Entonces, como recomendación, utilizar correo UCF. Claro. Y tal vez recordarles a las personas que nos están viendo en este momento, que están conectadas con nosotros en este en vivo, que se pueden pedir capacitaciones especiales para aprender a utilizar estas herramientas que son los gestores de referencia y yo tal vez le quiero pedir a Maribel y a Angie que nos recuerden sus correos electrónicos si usted gusta enviarles un correo de forma personal para hacer cualquier consulta o también para solicitar alguna capacitación, no hay ningún problema. Puedo utilizar los otros medios, pero también puede escribir un correo y tal vez si Maribel nos recuerda su correo electrónico. Claro, el mío es maribel.loaiza arrobaucr.ac.cr Y el de Angie, por favor. Mi correo es todo mi nombre, entonces sería angie.riverafernandez arrobaucr.ac.cm Bueno, muchísimas gracias. Realmente esta información de los gestores de referencia ha sido súper buena, digamos, y muy informativa y les recordamos a todas las personas que nos están viendo desde casa o donde estén que el sistema de bibliotecas ha puesto a disposición de ustedes múltiples y muchísimas herramientas. Y desde la Biblioteca Carlos Monge Alfaro quisimos elaborar este proyecto de Te Damos Una Mano que nació en el año 2017 con el objetivo de poder colaborar con los estudiantes de primer ingreso que no conocían mucho acerca de las herramientas que estaban elaborando su tecina y entonces necesitaban ayuda de cómo buscar información y lo que quisimos fue compactar algunas de las herramientas que nosotros tenemos en el sistema de bibliotecas y podérselas explicar de una forma más simple y por eso hemos elaborado todo este tipo de charlas de Te Damos Una Mano hemos visto desde lo básico de cómo funciona nuestra página web hasta lo pack herramientas como Info Más Fácil por ejemplo o bases de datos que sí es súper importante nuestra sesión anterior hablamos acerca de APA 7 y los cambios que pueden que pueden suscitar en esta edición y lo que queremos es recordarles que para cualquier tema de este que ustedes estén necesitando pueden solicitar sus capacitaciones y pueden solicitar la ayuda que queremos brindarles y queremos dejarles muy en claro que estamos súper dispuestos a darles en este tiempo de virtualización en todos en todo el ámbito ¿verdad? de la vida ahora y sobre todo ahora que estamos estudiando y bueno como les comenté al principio esta es nuestra última sesión de Te Damos Una Mano y hoy también nos acompañan Magda Calderón y Alexander Vega que son parte de este equipo que hemos trabajado durante bastantes semanas un mes y resto también y queremos darle la bienvenida muy buenas tardes Magda ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes compañeros muy contenta de estar con ustedes aunque sea un ratito ya este último episodio de Te Damos Una Mano y buenas tardes Alex ¿cómo estás? Claro buenas tardes un placer estar con ustedes y desgraciadamente ya terminando esta segunda fase de exposición espero que les haya agradado un montón y vendrán muchos shows nuevos esperemos que les guste ¿verdad? claro que sí y es que bueno quisiéramos aprovechar este momento en que estamos todo el equipo que hemos trabajado con Te Damos Una Mano y también nuestros compañeros Marvin y David que te encuentran del otro lado en las redes sociales atendiendo las consultas o los comentarios que nos ingresan que por cierto saludamos a una persona que siempre sigue nuestras transmisiones que se llama Mónica ella nos ve siempre desde Colombia y es un gusto que nos estén acompañando desde allá y viendo todas estas transmisiones realmente estamos y elaboramos estos productos en pro de facilitar y de ser una ayuda para todas las personas que están en procesos de investigación ¿verdad? y queremos hablar un poquitito y queremos abrir aquí un tema de conversación entre todos y un tema como de análisis de esto que hemos realizado y yo les quería preguntar a mis compañeros ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que las personas usuarias o las personas que están al otro lado de la pantalla se apoyen en profesionales de la información como todos nosotros ¿verdad? que tenemos detrás de nosotros una vasta carrera y muchos conocimientos en el área de la investigación y ¿cuál creen ustedes que es el punto más importante o por qué las personas deben apoyarse en profesionales de la información? a mí me gustaría iniciar comentándoles que bueno justo estas iniciativas son parte del producto ¿verdad? de estar siempre intentando estar en contacto apoyar a los estudiantes a los docentes y a cualquiera de los funcionarios ¿verdad? o de los usuarios UCR en sus actividades académicas estar cerca nos permite saber sus necesidades nos permite saber qué necesitan ¿verdad? cómo podemos hacerles llegar la información y parte de esto ha sido ¿verdad? pues este proyecto en donde hemos querido de verdad esforzarnos por estar cerca por acompañarlos y apoyarlos desde las formas posibles ¿verdad? desde redes desde la página web con estas exposiciones para justo darles el apoyo ¿verdad? en sus labores académicas a mí me gustaría aportar algo importante a partir de lo que dice la compañera Magda y es que definitivamente estamos ahorita asumidos en un mundo lleno colmado de información entonces creo que es angular la función que viene a oficiar justamente la persona profesional en la información porque son los que nos permiten organizar ese montón de información ¿verdad? y desde esa perspectiva también nos permiten organizar nuestro pensamiento entonces yo siento que es súper valiosa la pregunta ¿qué haces? y es fundamental digamos la forma como nosotros podemos pensar de alguna forma tiene que ver como nos han organizado la información y la manera como yo quiero investigar quiero investigar una cosa u otra definitivamente tiene que ver con las maneras de organizar esa información entonces por ahí dejo un poquito mi excitativa a que sigamos trabajando en conjunto estamos para servirles y para conocer nuevas líneas ¿verdad? de pensamiento que eso justamente es y es que también pasa no sé si les ha llegado como ese comentario ¿verdad? de que ay mira yo no sabía que esto existía o cómo usted sabe hacer eso y yo no ¿verdad? sobre todo cuando tenemos compañeros de la universidad o profesionales que dicen pero yo no sabía que ustedes sabían hacer ese tipo de cosas o no sabía que ustedes podían apoyarnos de esa forma o existían estas herramientas ¿verdad? creo que es importante que los medios nos ayuden a visualizar el trabajo de los profesionales de la información y sobre todo de un sistema de bibliotecas que compone tantas bibliotecas valga la redundancia que son activas que son especializadas también que aportan muchísimo desde los lugares de los diferentes sedes y recintos en donde están entonces ¿verdad? es súper importante como poder abrir ese espacio para que la gente conozca porque hay otra pregunta que me gustaría hacerles y es que muchos de los usuarios como les digo no conocen o no saben de estas herramientas y ¿dónde está o dónde está el mayor beneficio de poder manejar estas herramientas que ofrece el sistema de biblioteca? Bueno, acá tal vez intervengo yo un poquitito retomando una pizca tal vez al final de lo que hablaba Alex que nos decía con la cantidad de información que tenemos ¿verdad? yo diría que de ahí arrancamos en por qué cuál es el beneficio ¿verdad? pues que toda esta información que obtenemos ¿verdad? en este caso nosotros les podemos asegurar que con esas herramientas van a obtener información confiable van a tener acceso a textos completos a información que es gratuita para nosotros dentro de la Universidad de Costa Rica ¿verdad? porque ya la universidad lo adquirió de esa manera para tener para tenernos actualizados ¿verdad? y tener todo eso a mano y por supuesto yo agregaría pues el apoyo de todo un equipo de profesionales con el que van a poder contar para utilizar esas herramientas ¿verdad? que no solo van a estar ahí las herramientas sino pues quien les ayude cómo usarlas cómo sacarles provecho ¿verdad? por ahí más o menos pues sería como mi idea con respecto a esto claro no sé si alguien más quiere aportar Angie no, no nada más retomando un poquito lo que dicen de verdad mostrarles en este caso que desde el sistema tenemos muchísimas herramientas muchos recursos que están a disposición de todos ustedes y lo más importante es que van a contar con el apoyo un apoyo que es especializado en este caso ¿verdad? y en este momento nada más indicarles que nosotros nos estamos esforzando muchísimo por llevar la biblioteca desde la universidad hasta sus casas que eso es sumamente importante entonces tengan plena confianza que nosotros estamos siempre trabajando en este caso en otro escenario completamente diferente y a través del trabajo remoto pero el fin es ese que a través de las herramientas y los recursos ustedes puedan acceder a información valiosa para elaborar sus trabajos y enfrentar todos los retos académicos que les demandan en este caso en la universidad claro y es que para enfrentar esos retos académicos ¿verdad? también es importante que nosotros por así decirlo hicimos una retrospección o un análisis de decir ¿qué necesitan? ¿cómo lo necesitan? ¿verdad? ¿cómo podemos llegar? como decía Angie ¿cómo podemos agarrar nuestras bibliotecas nuestros recursos y abrirnos hacia una nueva digamos esta nueva virtualización que es más amplia de la que ya vivíamos ¿verdad? que es mucho más que abarca mucho entonces esa fue una de las grandes preguntas que hicimos y que quiero tal vez como plantearles aquí tal vez si Alex nos puede ayudar con esto ya que Alex ha estado en la parte técnica con nosotros siempre está ahí apoyándonos enseñándonos cómo utilizar herramientas y ayudándonos con esto de Zoom y la transmisión en vivo de Facebook ¿verdad? y tal vez si nos puedes hablar Alex ¿cuál es la importancia de producir este tipo de actividades en plataformas como decir Facebook o las demás redes sociales porque en Instagram también hacemos unos envíos chiquititos ¿verdad? y estamos ahí presentes para que la comunidad que está siguiéndonos en Instagram también tenga acceso a todas estas herramientas tal vez si nos contas un poquitito de esto claro bueno parte del aporte que ahorita me siento muy muy honorado estar rodeado de mujeres profesionales en la investigación en la información el aporte yo siento que la información le viene a dar a las personas que nos conectamos a una red u otra es justamente eso organizar nuestro conocimiento y permitir de alguna forma completar siento yo que por ahí empezaría yo con mi respuesta estos medios de comunicación remotos nos permiten completar aunque sea un primer círculo de ese gran portal de lo que es la información y desde esa perspectiva nos acercan a darnos sentido a lo que queremos consultar sobre la realidad darnos un sentido de por dónde va mi investigación darnos un sentido por dónde van mis intenciones de conocer el mundo de alguna forma yo siento que estar en redes sociales como Facebook como Youtube como otras tantas nomenclaturas publicitarias nos permiten hacer un contacto con esas personas que tal vez no nos conocen que tal vez no nos conocían pero que ahora sí saben que tienen una antesala de lo que es un sistema universitario y de las aperturas que tiene este ¿verdad? y desde esa perspectiva siento muy necesario que el contacto se siga dando por eso siempre los instamos y las instamos a que nos sigan contactando en diferentes momentos ya sea en forma simultánea o en forma sincrónica en las reproducciones que vamos a tener más adelante y las que ya tuvimos para que vayan conociendo un poquito más sobre los servicios que tenemos y las maneras tan accesorias tan fáciles que tenemos de llegar a ustedes ¿verdad? que no se tengan ni siquiera a instalar sino que literalmente estamos a un clic de distancia y para finalizar yo creo que otra de las grandes virtudes de tener el acceso remoto a la información tan organizada tan sistematizada tan arbitrada de alguna forma nos permite tener un grado de certeza sobre lo que yo estoy investigando inclusive puede ser una tarea de un chiquitín puede ser una tarea de un gran doctor puede ser una tarea de un gran investigador y en todo caso siempre la certeza va a estar ahí porque justamente lo que se ofrece es información sistematizada ¿verdad? yo creo que ese es uno de los grandes méritos de esta forma de accesar información ahora en un contexto de pandemia ¿verdad? claro Alex y es que eso que decís lo menciona también una de nuestras usuarias que está ahí comentándonos y aportando a lo que estamos conversando y es Meli Chávez ella dice que cantidad no es calidad lo importante dice es que sea confiable o sea de sitios confiables serios y éticos ¿verdad? y es que eso es súper importante ahora ¿verdad? sobre todo que están rondando como diferentes documentales y cosas ¿verdad? que hablan acerca de la información y de todo esto y de cómo es importante accesar a cosas que realmente nos dé seguridad de lo que estamos de lo que estamos adquiriendo ¿verdad? seguridad de que esa información realmente es confiable realmente ha sido arbitrada o sea ha sido revisada por otros investigadores y yo sé que lo que estoy poniendo ahí es un dato certero o sea son como muy grandes los beneficios de poder accesar a tanta información ¿verdad? y como decía ella cantidad no es calidad y yo diría que claro tiene razón pero en nuestro caso aplicaría para las dos tenemos mucha cantidad y mucha calidad ¿verdad? y estamos muy contentos de poder de verdad ofrecerles todas esas herramientas y bueno ha sido para todos nosotros realmente un reto para nosotros cinco que hemos estado trabajando en este proyecto con la colaboración de nuestras coordinadoras hemos estado trabajando en este proyecto y ha sido realmente retador para todos nosotros iniciar o traer como decía Angie traer la biblioteca hacia ustedes y nuestro conocimiento hacia ustedes y yo quería hacerles esta pregunta ¿qué retos han enfrentado en este tiempo para poder estar aquí y compartir con nosotros y compartir con los usuarios? Bueno me gustaría a mí empezar no sé si me escuchan bien porque en este momento está cayendo un aguacero terrible pero te oímos bien estoy hasta asustada y yo creo que eso también es uno de los retos que nos hemos tenido que enfrentar este bueno la verdad sí ha sido un poco complicado porque nosotros bueno en mi caso particular ya estábamos acostumbrados a una rutina de trabajo de forma presencial donde nosotros vamos a la biblioteca tenemos todas las herramientas a la mano tenemos a nuestros usuarios cerca y de un pronto a otro que nos digan no tienen que trabajar de forma remota a través de la virtualidad tienen que acostumbrarse a esta nueva normalidad también pues sí fue un poco complicado porque conlleva muchos cambios primero saber si tengo las herramientas necesarias una conexión a internet estable un equipo que va a aguantar todo lo que tengo que hacer porque son cualquier cantidad de cosas lo que nosotros hacemos aunque ustedes no lo crean el hecho de también en mi caso personal vivir en una zona rural entonces a veces cuando estaba impartiendo una capacitación y por ahí está también Magda con Alex inclusive que me han acompañado capacitaciones y que ahí se oye un gallo un chanchito una vaca al principio ellos se asustaban porque pensaban que era gente como uy algo están haciendo una reunión y no es la realidad que nos tenemos que enfrentar en este momento ¿verdad? entonces tal vez si han enfrentado un poco de retos acostumbrarnos a trabajar de esta forma pues nosotros siempre lo hacemos con la convicción de verdad de poder ayudarlos a ustedes de poder estar cerca de ustedes y de brindarle toda la ayuda que necesitan creo que nos hemos ido adaptando pues muy bien en realidad si hace falta el contacto conversar con los compañeros con los mismos usuarios pero ahí es algo que tenemos que aceptar en este momento para que todos también podamos estar cuidándonos y protegiéndonos pero yo creo que se ha sacado la tarea y se ha sacado de una forma bastante provechosa y muy exitosa también claro a mí me gustaría también pues comentarles que aunque estos espacios son cortos verdad y se ven muy sencillos requieren de una gran planificación también coordinación entre nosotros y algo bonito también ha sido el poder tener compañeros de trabajo como ustedes que son comprometidos que uno siente el apoyo para nadie es fácil exponerse así en redes o verdad en video uno no ha aprendido nunca supo cómo hacerlo sin embargo el esfuerzo y el deseo de hacer las cosas bien es lo que a uno lo motiva y también pues el trabajo en equipo verdad saber que si yo no puedo estar alguno de ellos que cuando antes de empezar verdad pues siempre hablamos de cómo hacer las sesiones cuando terminamos que podemos mejorar cómo implementar algo nuevo entonces creo que es importante también contarle eso a la gente verdad que es un proceso que esto lleva a planeación pero también es un esfuerzo grande que creemos hemos desempeñado de una buena forma y ojalá que así lo reciban con cariño y claro y es que y es que también hay uno de los retos que nos ha sucedido y es ponernos en sus zapatos verdad en ustedes los que nos están viendo ponernos en los zapatos de las personas usuarias y decir bueno ¿qué necesitan? veamos esta herramienta desde una perspectiva novedosa ¿qué preguntaría yo si nunca lo hubiese visto? verdad porque ese ha sido uno de los grandes retos poder transferir o poder transmitir la información de forma clara concisa este fácil que cualquier persona vea esa herramienta y diga oh claro yo la puedo utilizar ¿verdad? yo soy capaz de utilizar esa herramienta aunque parezca que tiene cuando uno entra parece que tiene un montón de cosas yo puedo hacerlo entonces eso ha sido como uno de los grandes retos ¿verdad? y este quiero contarles que tenemos algunos comentarios ahí en redes sociales hay personas de Perú que nos dicen que es muy interesante la información que estamos brindando realmente nos sentimos muy contentos que nos vean desde tan lejos muchas gracias también Meli Chávez dice que de alguna manera todos innovamos para continuar con lo más importante es el servicio a las personas usuarias claro que sí es lo más importante ¿verdad? y así y justamente eso todos innovamos desde casa todos hemos hecho malabares para poder acomodarnos nuestros espacios nuestro tiempo ¿verdad? y ha sido muy rico y bueno quisiera entonces despedirme dándole las gracias a todas las personas que han estado conectadas y bueno quisiera que cada uno de ustedes pueda despedirse así que tal vez empezando con Maribel tal vez si Maribel puede darnos algunas palabras de despedida claro bueno yo agradecerles muchísimo ¿verdad? la atención que nos han que nos han puesto este ratito todos los comentarios todo el apoyo ¿verdad? el apoyo por supuesto a ustedes los compañeros y a los compañeros que no se ven acá ¿verdad? que también nos apoyan que también forman parte de todo este equipo y este agradecerles montones que espero que que les sirva espero que que nos lo más importante que hayan tomado la confianza de preguntarnos todo lo que necesitan ¿verdad? de saber que realmente estamos acá para apoyarlos creo que eso es lo más importante ¿verdad? la consulta de demás lo más pequeñita lo más sencilla ¿verdad? no se queden con eso para eso estamos ¿verdad? para apoyarlos y si no sabemos pues nosotros buscamos a ver cómo hacemos para llegar hasta ahí y que estén satisfechos con el servicio ¿verdad? ¿Quién quiere continuar? tal vez Alex me da pena porque como estoy rodeado de féminas que sean ellas como las que toman la palabra pero igual perdonen si es desafortunado forma como lo abordan yo lo que podría comentarles es además que retomando un poco el tema de Magda y de Angie en relación a los retos definitivamente es un reto mutuo yo creo que es tanto la persona que está detrás de una computadora buscando información como los que les damos la información ¿verdad? porque hasta ahora se están dando las modas si se puede llamar así de encontrar a alguien que justamente me ayude a la distancia a buscar un documento que tanto me importa ¿verdad? entonces hay que organizar un poco como las ideas de repente quiero preguntar de todo pero no puedo preguntar de todo porque no me voy a entender a veces lo que quiero dar a entender no es justamente lo que estoy expresando en palabras entonces también es como organizarse con el pensamiento versus con la lectoescritura entonces es un reto como de partes entonces yo siento que por ahí nos hemos ayudado mucho ojalá que así haya sido ojalá que así siga siendo y que encuentren nosotros de alguna forma un referente para que se organiza un poco más en todos sabemos lo gran complejo que es la investigación académica en este caso pero no solamente ¿verdad? porque también tenemos cotidianidad en nuestras casas en nuestras comunidades y a veces no sabemos cómo empezar una idea entonces aquí nos tienen estamos para servirles ojalá que sigamos comunicándonos de esta forma que seamos tan asertivas y asertivos como siempre lo hemos seguido siendo y otra de las facilidades que nos permiten estos contactos a distancia es que justamente cuando yo pesco la idea pesco la palabra yo voy con esa palabra voy con esa pregunta y de alguna forma con eso ya le voy dando forma a lo que quiero ¿verdad? lo decíamos en las veces pasadas en los programas que hemos hecho cuando quiero leer algo de repente no sé qué pues ahora yo siento que ya tenemos bastantes herramientas como para que ustedes tengan la noción por lo menos de saber cuál es su gran tema y meterse en ese gran tema y ojalá se descubran ¿verdad? porque la investigación eso va que nos descubramos que sigamos en esa vibración de estarnos comunicando de estarnos pensando y que ojalá que no nos piensen ojalá que no nos actúen sino que seamos nosotros los principales actores y actrices de nuestras propias películas que son esta vida real y que a veces nos tenemos que meter en esto digital por una cuestión inaludible pandémico en este momento pero que está ahí ¿verdad? entonces a seguir adelante y para eso estamos con mucho gusto gracias Angie bueno no yo primero quisiera agradecerle a todos los compañeros que están acá de verdad ha sido una experiencia muy bonita trabajar con ustedes ha sido un apoyo también no crean van a hacer falta sobre el hecho de reunirse un ratito para ver a personas para ver a compañeros diferentes y hablar o sea eso me va a hacer falta también pero ya despidiéndome agradecerle a todas las personas que nos han seguido de verdad espero que toda esta información que elaboramos con mucho cariño les llegue a ustedes de la mejor forma posible que la asimilen y lo más importante que la utilicen ahí están las herramientas ahí están los recursos como dice Alex apropiense y escriban desarrollen su investigación su propia historia y por último nada más recordarles que estamos trabajando muy duro desde casa para ustedes y por ustedes y aquí estamos muchas gracias y Magda bueno es difícil ya todos lo dijeron pero también me uno a todos esos pensamientos a esos agradecimientos de verdad a los compañeros no solo los que estamos aquí nos ven sino a todos los que nos respaldan que nos acompañan que nos hacen preguntas que también nos dan comentarios después verdad que nos ayudan también a seguir avanzando a las personas que se toman el tiempo entre tanta información como dicen para vernos verdad para ponernos atención los recursos están dados verdad la información se trató de la forma más sencilla posible para invitarlos esto es un acercamiento la idea es que ustedes se den cuenta de todo lo que tenemos y el equipo también que está aquí para apoyarlos y el límite lo definen ustedes verdad ojalá que con toda esta información con todo este apoyo lleguemos todos muy lejos verdad que estos momentos de crisis como siempre las situaciones difíciles nos hagan mejores personas nos hagan mejores profesionales y mejores estudiantes entonces pues aprovechar todo lo que lo que tenemos y un agradecimiento profundo también pues a todos a ustedes compañeritos a los a los de los en vivos verdad y también a todo el entorno que nos rodea porque estamos desde nuestras casas verdad pues nuestras familias y todo se ha tenido que adaptar a estos horarios a estas actividades entonces pues un agradecimiento también a todas las personas que bueno muchísimas gracias de verdad gracias por sus palabras gracias por su esfuerzo y gracias a los que nos están viendo desde casa por estar ahí conectados con nosotros y mantener este ratito así de conversación y de despedida muchas gracias queremos recordar darle las gracias a todo el equipo de la biblioteca Carlos Mangel Faro por generar este proyecto de te damos una mano que ha sido un proyecto fundamental para poder apoyar a las personas que ingresan por primera vez a la universidad de Costa Rica o reingresan y necesitan conocer herramientas gracias como les indicamos a las coordinadoras y a todos los compañeros que también nos han estado apoyando como decía Magda que nos dan su apoyo ahí a través de redes sociales muchas gracias y gracias a el equipo de redes sociales del SIPBI que entre ellos está David Quiroz y Marvin Mesa que ellos están siempre ahí ayudándonos con los comentarios y pasándonos verdad las preguntas que los usuarios nos hacen muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes de nuevo por estar con nosotros en todas estas sesiones y quería invitarlos también para que se queden con nosotros acá en las redes sociales del Sistema de Bibliotecas para la próxima semana este próximo 30 de septiembre si no me equivoco vamos a iniciar unas sesiones de Café con la Biblioteca queremos que usted conozca un poco más de herramientas tips este temas de investigación y este es un proyecto elaborado desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco donde van a estar participando nuestros compañeros y nuestras compañeras y queremos invitarlos para que se conecten con nosotros y les estaremos anunciando la hora el día y los diferentes temas que vamos a estar trabajando en estos próximos miércoles están completamente invitados a sintonizarnos y a quedarse con nosotros y muchas gracias de nuevo realmente estamos muy agradecidos por estas semanas que hemos estado con ustedes y nos vemos pronto muy buenas tardes y nos vemos